Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de informe diario en el canal de YouTube de Racing Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente, también conocido como Pichu Diño, y en el día de hoy vamos a tomarnos un día para distender, un poco hacer algo más trivial. Y hoy vamos a jugar a armar un once hipotético de jugadores que Racing aportó a la selección argentina. Es decir, jugadores que cuando fueron convocados a la selección argentina eran parte del plantel de la academia. Y nada, podemos armar infinidad de equipos, esto es solo uno, así que si vos encontrás un jugador que yo no incluí, porque bueno, yo hice un recuento personal, si vos encontrás a alguien que yo no incluí y vos decís, este tiene que estar sí o sí, podés ponerlo en los comentarios, tu opinión siempre nos interesa. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con el video de hoy. Comenzando por el principio, por el arquero, tenemos al número uno de nuestro seleccionado académico, el legendario Agustín Mario Cejas. El golero campeón de América y del mundo con la academia participó en la selección mayor en 1969 y 70, entonces califica para estar en nuestro equipo imaginario. Ponemos una línea de cuatro en el fondo, conformada por Olartico y Chea, de lateral derecho, después seguido por la mítica saga Perfumo Basile, acompañados por Rubén el Panadero Díaz. De este equipo hipotético, la defensa se conocería bastante bien, porque tanto Cejas como tres de los cuatro defensores fueron parte del glorioso equipo de José, plantel que alimentó a la selección argentina real en su época de apogeo en los años 60. Ponemos otra línea más de cuatro para el mediocampo, y la empezamos a armar por derecha con Orestes Omar Corbata, el mejor win derecho de la historia del fútbol argentino y gloria de la academia. Al medio del campo tenemos a dos campeones del mundo, pero uno a nivel clubes y otro a nivel selección. Humberto Elbocha Maggio y después a Ricardo Julio Villa, respectivamente. A la izquierda de este doble 5 tenemos un jugador más reciente, quizás más moderno, Marcos Acuña, que fue uno de los últimos jugadores que fueron convocados a la selección, mientras todavía vestían y mantenían un vínculo con la academia. Adelante, dos filosos de cara al arco. Conformamos un doble 9 de leyenda con Juan José Pizzuti y Mario el Atómico Bollé. Ambos jugadores son campeones tanto con Racing como con la selección argentina, y han marcado época con las dos camisetas albicelestes en distintos momentos de la historia. Bollé fue clave en obtener dos de los tres títulos del campeonato de 1949 a 1951, y lo de Tito Pizzuti, bueno, no hace falta ni recordarlo porque fue campeón con la academia como jugador y como entrenador, y fue artífice del ya mencionado legendario equipo de José, que trajo la Copa Intercontinental a la Argentina por primera vez en la historia. Después si nos vamos al banco de suplentes podemos ser un poco más laxos con el criterio, y empezar a incluir jugadores como Lautaro Martínez, Rodrigo Depol, Matías Saracho, Diego Milito, Lisandro López, Sergio Goicochea, Renzo Sarabia, Iván Piyud, entre, bueno, una gran cantidad de jugadores de Racing que también han vestido la otra camiseta celeste y blanca. Entonces, finalmente, este es el once que yo terminé conformando. ¿Qué cambios le harías vos? ¿Le sacarías un jugador? ¿Le agregarías un jugador? ¿Vos decís, este cómo puede ser que no lo hayas puesto? ¿Este tiene que estar? Tu opinión, repito, siempre nos interesa y la podés dejar en la caja de comentarios. Y eso es todo por el video de hoy, esperamos que te haya gustado, y te recordamos como siempre que podés dar like, suscribirte y activar la campanita para estar siempre al tanto de las novedades de Racing en el canal de YouTube de Racing Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente, también conocido como Piyudinho, y con esto me despido, aguante la academia y hasta luego.